Ya andamos por aquí, ya andamos por aquí los pajaritos en el alambre. Y bueno, ¿qué tal que Ramiro Delgado tuvo que, pues, dar una conferencia de prensa? ¿Cuál Ramiro Delgado, Amita? El del Grupo Bronco. Se llama Ramiro Delgado. Él tuvo que dar una conferencia de prensa porque no sé de dónde se expandió el rumor de que tenía 37 hijos. ¿Sabes quién fue el que soltó la boca? ¿Quién? Raúl. El de la academia porque eres el que lo está interpretando en la serie. Exacto. Y dijo, él tuvo 37 hijos. Y entonces cuando yo aquí lo comenté, ah, porque nos lo contó Raúl, yo dije, ay, pues, ¿cuántos hijos tuvo Ramiro del Grupo Bronco? Y él aclaró toda esta historia, están peleados, qué le deben, los odia, todo lo cuenta. Ya llegó. Recientemente, el cantante y actor Raúl Sandoval, quien participará en la serie biográfica de Bronco, comentó que supuestamente Ramiro Delgado, exintegrante de la agrupación, había tenido 37 hijos. Ante esto, es el propio músico quien desmiente las declaraciones. ¿No le molestan los comentarios que se van a hacer acerca de que tiene 37 hijos en la serie? No, eso es mentira. Eso es mentira. Si fuera cierto, imagínate. Ramiro, ¿eh? Entre los cuatro roncos completamos los 37. Así como me estás viendo, me reí, ¿no? Porque para completar no es fácil hacerlos. Como hombres, tienes que tener mucho trabajo. Entonces, pues, tengo siete hijos, no sé. Bueno, actualmente tengo seis, pero se me murió un bebé. Pero tengo dos hombres y cuatro mujeres. Pero tu papá casi cumple esa meta. Mi papá, yo tengo 29 hermanos. Pero no, no, nunca dije eso. A mí tanto te lo voy a decir. Oye, 29 hermanos, pero mi papá, tú sabes, el tiempo de antes, sí, claro, no había los plásticos que hay ahora. Tras su salida de bronco, Ramiro Delgado acepta que le desea todo lo mejor a su compadre, Lupe Esparza, y que espera que todo llegue a buenos términos. Sí, pues, a mi compadre, pues, este, lo mejor del mundo. Que Dios me lo bendiga. A mí que no me olvide. Y, este, que lo vaya muy bien. Que trate bien a tu hijo, ¿no? También dentro de la agrupación. ¿Mándeme? Que trate bien a tu hijo dentro de la agrupación. Pues, hasta que ellos quieran y hasta que él quiera. Como músicos, es muy difícil dejar de hacer lo que has hecho por tantos años, ¿no? Toda la vida. Claro. Desde que éramos niños, entonces, para dejar esta carrera así de la noche a la mañana no es fácil. Tienes la pinita ahí, yo sigo tocando, yo sigo tocando, a pesar del problema que tengo en los hombros, sigo tocando. Finalmente, el abogado confirmó que la audiencia legal se llevará a cabo el 3 de octubre, donde el equipo de Guadalupe Esparza deberá presentar en regla la documentación de la empresa de ambos implicados y llegar a un acuerdo. Solamente buscamos que se respeten todos los derechos que tiene mi cliente, tanto económicos, de la sociedad, del grupo, del disco, de la serie, de la marca, de todo lo que ha trabajado a lo largo de estos años mi cliente. Es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más ni menos. La intención no es perjudicar a nadie. Ramiro no me estará mentir, pero es solamente exigir lo que le corresponde. Con información de Arturo González, continúa en Sal el Sol. Ay, pues yo no sé entonces por qué en la serie van a platicar que tuvo 37 hijos. Más bien tiene 29 hermanos y el 30, o sea, el que fue tremendón fue el papá. Exactamente, yo creo que Raúl se equivocó y el que fue tremendón fue el papá de Ramiro, no Ramiro. Ramiro, bueno, también tiene muchos, pero no treinta y tantos, tiene siete hijos. Seis, porque a uno se le amó. Uno en paz descanse. Entonces, bueno, pues él yo lo veo muy tranquilo. Dice que solo quiere que se haga justicia y le den la parte que le toca, ¿no? ¿Vas a ver la serie, Anita? Claro, pues para ver todo qué pasó, cómo se formó el grupo, qué hicieron y demás. Y tú acá baile y baile. Sí, lo voy a ver y voy a bailar. Pues tienen muy buenos temas. Entonces, aclarado está que no tuvo tantos hijos. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. ¡Participa en Imagen Televisión!